Se estima que el 1.2% de los mexiquenses son portadores del virus de la hepatitis C. Sin embargo, la mayoría desconoce que tienen esta enfermedad, ya que no presenta ningún síntoma. Poco a poco va degradando su hígado sin que el paciente lo sepa. Sí tiene sintomatología, pero es muy leve o pasa desapercibida. Y es más, el 20% de las personas se curan de manera espontánea, pero el 80% restante pueden hacer una hepatitis crónica, es decir, el virus se queda en las personas. De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, alrededor de 700.000 personas padecen hepatitis C en nuestro país. Por ello, este 28 de julio, que se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis, las autoridades de salud buscan resaltar la importancia de la prevención. Ya que esta enfermedad puede ser detectada por medio de una prueba rápida de sangre y evitar el deterioro de la salud. O en ocasiones predispone al cáncer hepático. De tal manera que a nivel mundial, ahorita es la primera causa, que de los pacientes que ameriten trasplante de hígado es por el virus de la hepatitis C. Al hepatitis C son más vulnerables las personas que hayan recibido transfusiones de sangre antes del año 1993, personas con tatuajes y perforaciones, las que tienen múltiples parejas sexuales y quienes consumen drogas de tipo intravenoso. Pero también la hepatitis tipo A y B afectan de manera crónica al hígado y requieren atención médica, ya que es un órgano vital donde se llevan a cabo procesos metabólicos fundamentales para el organismo. La más comúnmente que se presenta y la más conocida es la hepatitis del virus A, la hepatitis tipo A, que se caracteriza por el tinte amarillo, náusea, vómito, dolor de estómago y mucho decaimiento. La hepatitis A es controlable. Para prevenir la B existe una vacuna. Y para detectar la tipo C es necesario realizarse una prueba. Televisa Estado de México. Ginnarelli, Valencia.